¡Hola muchachos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una receta épica Como todas las que hacemos Vamos a hacer un nugget de pollo gigante No tengo idea de cuánto vaya a costar Pero lo vamos a hacer Y tenemos un invitado que nos va a ayudar Porque es una gran tarea matar todos esos pollitos No, no es cierto Pero hacer esta receta es muy difícil Así que necesitamos ayuda Y el día de hoy está Ed García El día de hoy nos va a ayudar Ed García Así que vamos a ir al super primero para conseguir los ingredientes Ya los tenemos anotados Los vamos a traer Les vamos a decir que compramos Y luego vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero vele dando like al video ¿A cuántos likes tenemos que llegar, güey? Tenemos que llegar a 50.000 likes en este video Bueno, no me va a quedar mal No me va a quedar mal No, sí, denle like al video Desde ahorita, desde ahorita Nos va a quedar con madre ¿Quién es chico ahí? ¿Quién es chico ahí? Ay, ¿quién es chico ahí? Pero, pero bebecito ¿Quién está bien emocionado? Ay, qué huevo, ay, chico Ay, qué bonito, ay, qué bonito Oye, Rigo Voy a hacer un nugget de pollo gigante ¿Me prestas un sartén? Eso es un sí Ahorita te lo traigo, ¿ok? Ahorita vengo, ¿sí? Sí, te lo voy a cuidar No te preocupes, ¿ok? Primero vamos a comprar el pollo Vamos a tratar de que sea algo que ya esté molido Y si no, pues nosotros lo vamos a tener que moler Ah, es que no tengo licuador Así que va a ser a golpes ¿Cuál se supone que es el que está ya molido? Disculpe Eh, pollo... Ah, con ganas Muchas gracias Hecha seis Bien prendido Vamos a echar otro más Para que sean cuatro Aires de campo He visto que venden unas harinas que son especiales para pollo Así que vamos a buscar de esas Porque venden como de hot cakes, venden de corn dogs Pero seguro venden alguna que sea para pollo frito Así que vamos a buscar esa Para que sí sepa nugget Lemon pepper, jalas O sea, esto es pan molido Y ya tiene el lemon pepper Lemon 3 El futuro está aquí Vamos a llevar un hot and spicy Que es picante Y un lemon pepper Y Justin Case, uno de estos Justin Timberlake Vamos a llevar una pimienta negra molida Y unos camarones Harina de trigo extra fina Ya tenemos nuestros ingredientes Pollo Ah, falta huevo Sí, falta el huevo Sí, sí Antes de que te mande Nudes Después de que te manda Nudes Antes del nugget gigante Después del nugget gigante Papá, un tigre gigante imaginario azucarado Me está tocando el hombro Ahora sí tenemos nuestros ingredientes Pollo, harina, huevo Pan molido con picante Ya tenemos nuestros ingredientes Los vamos a presentar Y luego después a cocinar ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? No está, todo lo que quiero no está Eres un cochino Bueno, ya tenemos los ingredientes Y ahora se los vamos a presentar Para que vean lo que compramos Para crear el nugget gigante Así es, así que ¿Estás listo? Sí, estoy listo ¿Están listos? Uno de nuestros primeros ingredientes Es este empanizador Que costó 16 pesos Bastante económico El siguiente ingrediente Es harina Para empanizar nuestro nugget gigante Que nos costó 11 pesos Estos huevos costaron 55 pesos Que también son clave para la receta Y tenemos estos bonitos empanizadores Uno es de lemon pepper Y el otro es de hot and spicy Y cada uno costó 28 pesos Y por último Nuestro ingrediente más importante Pollito Este ya estaba molido Lo estábamos descongelando Por eso estábamos sacudiendo el pollo Compramos 4 de estos Y costaron 101 pesos Cada uno de estos es casi un kilo Así que Si utilizamos todo Vamos a tener un nugget De 4 kilos No olviden que también Van a necesitar sal Y pimienta Último y no menos importante El aceite ¿Dónde lo conseguiste? Ese no lo compramos en el super Aceite vegetal Lo tenías en tu casa 15, 20 pesos 5 pesos Ah, 5 pesos 7 pesos 7,50 ¡Manos a la obra! Muy bien Ahora sí Aquí tenemos el pollo Vamos a bañar al pollo Para que se escongela un poco No podemos olvidar ninguno de los pollos Para que no se sienta menos Ah, te estoy quemando la mano Va muy bien Falta Billy Falta Billy Billy, está muy Falta Sarita Y falta Juanita Está la más mojada Oigan Acabamos de darnos cuenta Que estos son huevos vegetarianos A ver ¿Cuál será la diferencia? Vamos a hacer el unboxing aquí Alas, está bien pro Esto viene mejor empacado que mi iPhone Cuídate Ah, no Las gallinas Las alimentan con vegetales Comen mejor que uno Bien saludable el nugget que vamos a hacer Le damos un mensaje pequeño a Billy Billy, ¿cómo vas? Muy bien Sara Sara, ¿cómo vas tú? Pollo Tenta, vamos a... Está bien contracturada Todo va a ser muy bien Sara, ahorita te vamos a... Hacer nugget Hacer nugget Aquí tenemos nuestras tres estaciones de trabajo Primero vamos aquí a formar el nugget Después aquí le vamos a poner huevito Aquí le vamos a poner harina Y luego regresa donde empezó la historia Para cerrar el círculo completo Y ya no sé qué va a pasar aquí No llores, Sara Se va a hacer una muy bonita Hermoso Un cerrero es precioso Ahora vamos a liberar a Billy Billy siempre ha querido salir de aquí Tenía miedo Pero ahora va a conocer el sarapel Junto con... Sarita Sara Libera la Billy Ya están comprando derechos guardias Se ve con... Perro asco, güey Qué feo Pues te lo vas a comer todo Sí, creo que fue demasiado pollo Pondremos la pimienta Y la sal Es un nubetzote pasado de lanza Así que no escatimen Échenle un chingo Revuelvele Le está cayendo todo este pobre Para que se vea buenito Y ahora sí A mezclar No sé, güey Estoy dudando de nosotros Tengo miedo, güey Esto debe ser bueno Esto debe ser bueno para la salud mental Lo que hace es que nos invitan a abrirle conciertos a Adele Ya sé Así de que ¿Cómo sería? Con ustedes Adele Hello Ahora no te encuentro Así va la cosa Esperemos que sí se forme el nubet Está dando un poco de miedo La verdad Porque se ve la consistencia un poco aguada Vamos a echarle mostaza Y jugo sazonador Y tú vas a echarle Espera, ¿qué es? No vamos a echarle No Sí, se ve increíble Ya, cómelo Hola hijo Te vas haciendo tamales aquí Ahora le vamos a echar Dos huevitos Para que Agarre más consistencia Para que se unan los cuatro pollitos Como uno mismo Ahora viene lo más divertido de esto Espera No ¿Ese es cuando? ¿Al último? No Desde ahorita, ¿no? Para que se pegue Para que se pagale Espera Ay, la yema Debido al tamaño de nuestro sartén Lo que vamos a hacer es que en cada una de estas tablas Vamos a crear un nubet gigante Luego lo vamos a meter al congelador Y luego ya lo vamos a freír ¿Están listos? Qué nervio, güey Dale Prueba número uno Sara, ahí vamos Creo que sí lo vamos a lograr Si no eres creativo No sirves Ay, güey Si parece un nubet Ya tenemos nuestro primer nubet Creo que sí parece un nubet Si no saben qué regalarle a su pareja Y ya se está acercando San Valentín Les recomiendo que hagan nubet de corazón ¡Listo! Y ahora vamos a secar nuestros nubets Vamos a ver si pasó la prueba ¡Sí, qué feo! Tenemos aquí los dos, cada uno pesando alrededor de dos kilos Ahora le vamos a poner aceite Ya no, me está dando miedo Ya no, me está dando miedo Más, 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 más grasa Nuestro siguiente ingrediente son los huevitos Los vamos a poner todos aquí y los vamos a batir un poco para luego ponérselos a los nubets ¿Ok? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se trae doble! ¿Qué? No es cierto Hombre, va a quedar en chingón Mira Eso Mene el huevo ¿Qué tal, eh? Usted así sabe menearlo Y ahora Te lo tomas, te mueres a la madre Ya no tienes que acabar los pinches nubets Creo que primero es el huevo, ¿sí? Y luego le pones harina arriba Y le ponemos huevo con una cuchara No sé qué va a pasar A ver, llame así, espere Vamos a hacerlo a la mala ¡Oh, sí! ¡Tela de... ¡Oh, mi juegue! ¿No crees que deberías de ponerle primero la de esta antes de se voltearle? Marina Ah, sí Sí va a quedar ¡Oh, no! Güey, ya le eché media bonza, eso no puede ser bueno ¡Wow, vamos bien! ¿Ahora? Güey, esto es un fracaso ¡No me voy a rendir! ¡Yo quiero darle la vuelta! No, sí, le tenemos que a la vuelta Me la vas a pelar, pinche nubes Mira esto ¡Wow! Oye, sí ¡Yo! No, 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 no No, se congeló todo Aparte, ni siquiera lo puede voltear Solo lo pasé a otro pelo La vida es carbón, güey Mira ¡Wow! Mira, sí, güey Güey, lo andamos logrando, ¿eh? Me enfadan la vida ¿Ve eso? Pues así va la cosa No se ve tan prometedor Pero confíen Lo más importante Es que no nos estamos rindiendo Tenemos estos dos ingredientes Es pan molido para empanizar Uno es picante Y el otro es lemon pepper O sea, limón con pimienta Cada quien va a hacer uno ¡Wow! Es hermoso Vean eso ¡Oh, wow! ¡Vean eso! ¿Y huele bien? Huele normal Huele a pan molido ¡No mames! Te dije que no ¡Güey! Todo se fue para acá ¡Güey! ¡Esta es mi vida ahorita! ¡Aaah! ¡Desmoronándose la verdad! ¡Desmoronándose, güey! A ver Esto Esto es la única forma que puedo ¡Dale la vuelta a la situación! ¡Uy, qué feo! ¡Wow! Esto ya es humillante Sí, güey ¡Este es el intento del no! ¡Güey! ¡Los vatos de YouTube! ¡Les salió bien fácil! ¡Sí! Bueno, no Se tardaron cuatro días Nosotros lo estamos haciendo En radio Así que no estén pillando Creo que esto ya está listo Para entrar a la freidora ¿Eh? Esto ya se ve todo perfecto, güey Güey, pero güey A la hora de voltearlo ¡Wow! ¿Qué es que te haces ir a salir? ¡Séteas, eh! Tengo mucho miedo De meter esto a la freidora El siguiente paso Es aceptar la realidad Y decidir que tienes que meter Tu nugget a freír Y no enojarse Si no te sale Lo meto ¡Chinque su madre! Güey, pero qué pedo De que con el aceite O lo congelamos Que uno sea el intento Sí Y el otro sea el congelado Entonces este de aquí ¿Quieres? Y ese que se congele Metemos este de ahí Se me hace que tienes que Tienes que llenar estas bebidas ¡Era la masa! ¡Tápele ya! ¡Tápele ahí! ¡Levántele de este! Lo voy a dejar caer ¿Te vas a quemar? O sea, de lejos ¿Cómo le hacemos, güey? Se podrá resbalar ¡Tápele mucho! Güey, ten cuidado ¡No mames! ¿Así de huevos? Pues ¿cómo? ¿Lo vas a empujar, güey? Sí, ¿no? Güey, no mames Lo voy a poner aquí Y lo siento que es más... ¡Ah, sí, a huevo! Güey, tengo mucho miedo, güey Con confianza en ti mismo Güey, no mames ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué está pasando? Güey, ya, ríndete ¿Qué está pasando? Se dobló ¡Ya huele a pollito! Lo empujas, le pongo la sartén acá Para que no se vaya a romper Ok ¡No mames! ¡Tú quedé a loco! 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 ¡No, güey! ¡Tú quedé a loco! ¡Tú quedé a loco! ¿Cómo lo vamos a sacar, güey? En pedazos Y si lo despegamos, lo volteamos y lo romperamos ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, qué triste ¿Qué hicieres a José? ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el juguete corazón, güey Así va la cosa Vamos a ver el caso que nos manda Judith Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, ja, ja! Último intento Nuestro primer nugget nos decepcionó No, no lo logramos pero Esta es la segunda Para que resbale Ahorita que lo despegamos No sé si te va a salir con algo, güey Eh, ¿lo detienes? ¿Lo pongo arriba? No, sí, 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 mejor, mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo! ¡Miraste a la mitad! Güey Nada nos está saliendo Ya, a la chingada Aquí vamos Tres, dos, uno ¡Ah! Al menos una cosa funcionó Le tení que esperar a que se haga todo el nugget ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mer** me quemé! Pues así va la cosa Ya no tenemos aceite Así está la cocina Así está el primer nugget Ok, este primer nugget Accompáñame a ver esta segunda es esta, ¡Ja, ja, ja! Esta es la cara de un hombre que se vendió, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, en shorteanos ¿Qué podemos decirle? Guau, es un nugget muy poderoso Realmente nos venció Eu creo que necesitamos ser chef Por algo no lo venden en los restaurantes Es el primer fail que tenemos Se lo dedico a Mary Wink Pues en total la receta nos costó 555 pesos con 50 centavos Esta es la parte de uno de los nuggets Vean como Pues nunca se coció Hasta la estufa ya se rindió Pues eso fue lo que quedó del nugget Este es el nugget Pero estoy seguro que si lo meten a cocer y todo Se hace pollo como milanesa Eso no se va a desperdiciar Si se hace una buena milanesa y después unas tortas No sabemos Todo menos un nugget gigante Pero bueno Benchurteanos Chequen el canal de Ed García Se los voy a dejar en la descripción Dejen en los comentarios que cosas gigantes, raras O que recetas quieren que hagamos Déjenme en los comentarios Denle like Acuérdense que tenemos que pasar unos 50 mil likes Si llegamos a 50 mil likes Hacemos otro video luchando contra una comida imposible Pero tenemos que llegar Nos vemos en el próximo video Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!